Música Quisimos con Silvino darles la oportunidad de ir a disfrutar como toda juventud se merece pero lo que nunca, nunca pensamos es que Fernando no regresaría a nuestro lado Música Alto queimos, no No, 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 no Música Tío, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad. Y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí. Yo represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad. No le tuvieron piedad. He hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020, en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Baez Sosa, a la pena de prisión perpetua. Prisión perpetua. Tal vez me vean fuerte, pero adentro estoy destrozado con el alma. No, sin fuerza a veces, pero trato de levantarme con Silvino y seguir nuestra vida para adelante. Nosotros no lo vamos a recuperar a Fernando. ¿Se hizo justicia, doctor? Una justicia que contempla situaciones y que están emparentadas con la debilidad no es justicia. Cuatro años sin Fernando. Bueno, y en este informe tan sensible que hicieron nuestros compañeros Flor Ducatelli y Ángel, se refleja el calvario de los padres de Fernando, que se quedaron sin su hijo y para muchas personas sigue la vida. Y ellos todavía tienen que seguir luchando porque hay, Carlos, algunas cosas de la justicia que, bueno, están esperando porque tienen miedo de que haya un fallo por estos días que pueda llegar a darle la libertad a los rugbyers. Ahora Carlos Estrione nos va a contar las novedades de la investigación, pero hay un fallo de casación que, bueno, les preocupa a los padres. Es un fallo que se espera, Cata, porque se cumplen cuatro años del crimen. Hace un año conocíamos el fallo del tribunal oral número uno de Dolores que condenaba a los rugbyers, pero, por supuesto, hubo apelaciones por parte de la defensa y se espera que en aproximadamente no más de cuatro o cinco meses tiene que haber un fallo de casación para ver si deja firme las condenas o si, como se cree en realidad, puede haber algún tipo de modificación a lo que diga casación. Pero vamos a tratar de enmarcar lo que sucedía con Fernando, un caso que esperábamos fuera un punto de partida para la noche, para la salida de los pibes, pero este año estamos contando otra vez de un chico asesinado en Santa Teresita por una patota. Vamos a compartir... Lamentablemente, ¿no? Por eso también, además de acompañar a la familia de Fernando, es importante no olvidarnos de este caso y de todo lo que pasó. Sí, y de la barbarie de cómo unos pibes que supuestamente son simples, comunes, comunes, normales, vamos a llamarle, terminan matando a patadas a otro en la calle. Acá los estamos viendo. Comienza una serie de chat que la justicia tuvo en su poder del chat grupal que habían armado para irse de vacaciones. Che, la plata, chicos, por favor, pedía Máximo Thompson en uno de los primeros chat que le enviaba a los demás para pagar el alojamiento de Villa Gesell. Vamos con la siguiente. 18 de enero de 2020, 3 y 20 de la madrugada. Está imposible. Demasiada gente mal. Esto ya es Ciro Pertosi, uno de los Pertosi, avisándole a los demás que estaba repleto de gente el boliche. Dale. Estamos tratando de entender cómo fue el mecanismo. Hasta acá son, como se ven en la foto, un grupo de pibes que se fue de vacaciones a Villa Gesell, le envía uno a otro, no se puede ni caminar, posta, le dice Ciro Pertosi otra vez a todos, al chat grupal. 18 de enero, esto es alrededor de las 4 de la mañana. Dale. Sí. Siguen. Estamos en la barra de la derecha, casi cuando termina, porque algunos habían entrado antes al boliche y otros ingresaron unos minutos más tarde, entonces para que se ubiquen dentro del lugar. Hasta acá, un grupo de pibes comunicándose entre ellos. Si bien, ahora me va a venir el nombre que se habían puesto en el chat, era algo así como la banda del... Ahora después se los voy a decir, era un golpe. La banda del azote. Así se hacían llamar. La banda del azote. Seguí, Meli, vamos con los siguientes. Vengan, estamos reinstalados. Ya estaban adentro del boliche, estaban adentro del lugar, esperaban que llegaran los demás amigos. Este es otra vez Máximo Thompson, uno de los que recibió Cadena Perpetua. Dale. Esto que estamos viendo ahora son... Es el chat que tenían los rugbyers y que confirman también la autoría de ellos en este crimen. Mirá, 10 y 40 de la mañana, el último chat que tiene la justicia está a la poli. Salgamos. Cuando ya acá, recuerden ustedes, habían acusado a otro joven de ser el responsable del asesinato, que era un pibe que estaba en Zárate, que nada tenía que ver. Que fue rápidamente y qué hizo, que es lo que hace siempre una persona inocente, declarar ante la justicia. ¿Qué hicieron ellos ante la justicia? Nada, nunca dijeron una palabra de por qué a sangre fría mataron a Fernando Baezosa. El famoso pacto de silencio. Todos hubiéramos querido escuchar otra cosa, ¿no? Es sin duda una recomendación que le hizo el abogado defensor y que en todo caso, como bien decía el propio abogado, la condena mediática, la condena... Estoy defendiendo a ocho acusados por la condena mediática, mataron a patadas a un pibe. Y hoy, después de... hoy se cumplen cuatro años, Silvino, el papá de Fernando, decía esto. ...de ser salomónico. En esta situación que estamos, hay muchas cosas que trato de pasar sobre encima, porque primero está la salud mía, la salud de mi mujer, y esta situación se está poniendo largo. Le pedí justicia, ya pasaron cuatro años de esos días fatídicos, pero nosotros estamos en el mismo día siempre, así que si una noticia no tan buena aparece, cuesta mucho levantarse de eso. En estos cuatro años pasó de todo, Silvino. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es la reflexión? Yo creo que un poquito de dolores venimos un poquito más tranquilos, un poco más de paz. Hoy en día no te puedo decir que estamos bien. Nuestra situación emocional a veces es muy complicada. Tenemos nuestro día con Graciela y, gracias a Dios, ahora Graciela está haciendo terapia. Le está yendo bastante mejor. Yo le veo mejor. Hoy es un día muy doloroso. Han pasado cuatro años. Para mí es como que fue ayer que recibí la peor noticia de la muerte de Fernando. Que todavía no lo puedo aceptar, no lo puedo creer. Parece como una pesadilla, pero realmente mi hijo está muerto, asesinado de la peor manera de la historia argentina. Solo busco justicia, no busco venganza. Quiero que se haga justicia por mi hijo, que él también pueda descansar y que esto que pasó sirva para en adelante, para otras personas, porque yo a mi hijo no lo recupero nunca más. Que deje marcado el antes y también un después para otras personas, a otra juventud, a otra madre que le deja salir a sus hijos y que lo espera que regrese. Es la palabra de Graciela, ya la conocemos, desgraciadamente, por este caso. Dos cosas decirles. Entre ellos, ¿saben que no hablan de Fernando? Tanto Silvino como Graciela, entre ellos no hablan de Fernando. Hablan cuando les vamos a preguntar a la puerta de la casa o cuando tienen que hacer una declaración pública. Pero entre ellos, no se animan a hablar de Fernando por el dolor que les causa. Y con esto cierro. El infierno, el peor castigo que tiene es que no puede salir nunca más del infierno. Esta familia habla de eso, de vivir un presente continuo, que sabe que esto que les está pasando ahora no se les termina nunca más. Hasta el último día de su vida van a estar reclamando justicia por la muerte de su hijo. Gracias, Carlos. Gracias.